Operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Portugal. Desmantelado el mayor laboratorio en Europa de procesamiento de pasta base de cocaína con capacidad para producir 200 kilos diarios. El macrolaboratorio estaba instalado en la provincia de Pontevedra y permanecía a pleno rendimiento las 24 horas del día. En él, los cocineros, distribuidos en diferentes turnos, se encargaban de transformar la pasta base en clorhidrato de cocaína listo para el consumo. La organización criminal desarticulada tenía un alto nivel de sofisticación y sus miembros, que contaban con un claro reparto de funciones, empleaban fuertes medidas de seguridad, tales como el uso de apodos, la utilización de vehículos lanzadera, el uso de disfraces de transportistas o el sometimiento de sus comunicaciones a un estricto protocolo de seguridad. La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional incó por estos hechos diligencias de investigación y presentó una querella que dio lugar a la incoación de las diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción Nº 2. Hay 18 detenidos en Galicia 11, País Vasco 1, Madrid 4 y Las Palmas de Gran Canaria 2, decretando a la autoridad judicial el ingreso en prisión de todos ellos. Como resultado de los 14 registros realizados, los agentes han intervenido 1.300 kilos de pasta base de cocaína, tratándose de la mayor incautación hasta la fecha fuera de las zonas de producción, 151 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 23.000 litros de precursores y otras sustancias químicas. La investigación se inició en octubre de 2022 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal asentada en Las Palmas de Gran Canaria. Las primeras pesquisas constataron que contaba con una potente infraestructura que les permitía introducir grandes cantidades de droga en nuestro país. Además, algunos de sus miembros ya habían sido objeto de investigaciones policiales anteriores, quedando acreditado el alto nivel de vida que mantenían, así como los vínculos con ciudadanos colombianos que ejercían de suministradores. Con las primeras gestiones policiales, los agentes evidenciaron un gran número de movimientos entre Las Palmas y la península, concretamente entre Madrid y Pontevedra. Si bien los investigados formaban varias células de actuación para reducir el contacto entre ellas y evitar levantar sospechas, asimismo averiguaron que la organización disponía de un chaleg en la localidad madrileña de Colmenar Viejo que utilizaba para el almacenaje de una gran cantidad de productos químicos y otros útiles. Este fue el primer lugar escogido para dejar enfriar los químicos precursores, esto es, almacenar las sustancias durante un tiempo prudencial para detectar si existen vigilancias sobre las mismas y eludir la posible acción policial. Por otra parte, el entramado recurrió a varias empresas logísticas para transportar los productos químicos simulando tener una actividad legal. De estas gestiones se ocupaba un empresario del País Vasco quien, gracias a sus contactos, servía de conseguidor en la península a los investigados canarios. Uno de estos transportes permitió a los agentes localizar una nave industrial en una localidad de Pontevedra, utilizada en un primer momento como centro logístico para abastecer el macrolaboratorio y posteriormente para enfriar los materiales antes de trasladarlos al mismo. Durante el pasado mes de octubre, los investigadores observaron un aumento exponencial de las actividades de la organización. Nuevamente, tras un tiempo prudencial, comenzaron a mover los productos químicos, la maquinaria y los útiles necesarios para el establecimiento del laboratorio. Esto se llevó a cabo bajo unas fuertes, estrictas medidas de seguridad, entre ellas el uso de vehículos lanzaderas y la fijación de puntos de observación para detectar la posible presencia policial. En este momento, los agentes consiguieron ubicar el punto exacto de lo que ha resultado ser el mayor laboratorio de procesamiento de clorhidratos de cocaína desmantelado en Europa hasta la fecha, sin prejuicio de las zonas productoras de Sudamérica. Se trataba de un chalet de grandes dimensiones localizado en un municipio, Pontevedrés, alejado de otras viviendas y rodeado de una gran parcela. Además, pocas semanas después, detectaron la presencia de tres varones de origen sudamericano que habían sido introducidos bajo fuertes medidas de seguridad. Una vez que el entramado criminal culminó en la importación y traslado de la trituradora a la nave de Pontevedra, los agentes constataron la llegada a España de dos individuos de origen mexicano cuya misión era desarmar la máquina y recuperar la cocaína base oculta en su interior. A esta persona se referían como el ingeniero encargado de extraer la droga para trasladarla al laboratorio y el notario, persona de confianza de la organización mexicana, que daría fe de todo lo acontecido allí. El laboratorio desmantelado tenía una magnitud sin precedentes en Europa. Contaba con avanzadas sistemas de extracción de aire y sofisticados equipamientos de refrigeración y calentamiento de sustancias, todo ello perfectamente compartimentado en varias zonas para poder llevar a cabo el procesado, separación, secado y empaquetado de la cocaína. Esta operación ha permitido constatar una nueva tendencia en el tráfico de cocaína, en la que la sustancia estupefaciente es exportada sin haber sido sometida al proceso químico que se lleva a cabo en laboratorios clandestinos instalados en el país de destino. Esto atiende al intento de las organizaciones criminales de disminuir las pérdidas ante posibles incautaciones policiales, además de impedir con este operativo que una gran cantidad de droga llegue al mercado, se ha evitado una contaminación ambiental con efectos devastadores, ya que las más de 27 toneladas de productos químicos líquidos y sólidos, una vez utilizadas, habrían sido vértidas a las aguas de un río cercano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.